Ok, parte 4, 4-4, vamos a darle a ver que nos sale, empezamos, a ver, este waffle que me dejó aquí Mr. Gaby Órale, dos piedras, excelente tiro, excelente, y magnífico, magnifique, hombre pues sí Pelada, pagaría 3.000 gemas por cada fragmento de un personaje de esos, pelada Pero pelada, pelada En cuestión de fragmentos creo que sí me ha ido mejor No me ha ido ni mejor, me ha ido bien, o sea, me ha ido dentro de lo que cabe bien Vamos a ver que sale, pues la misma O sea, sí me gustaría poder decir, no, ya me salió esta mona, pero no, ahorita no Ok, estuvo bien, bueno, tercer tiro Nada Órale Gran, gran tiro, eh, gran, gran tiro Vale oro Ese es el cuarto, ¿no? Cuarto tiro Es un gran tiro sacar esos fragmentitos, valen oro Tengo que decir qué parte es, porque luego Gaby es la que se hace carga de estarlo subiendo Y se me piratea Ok No sé cuántos más tiros me salieron, la verdad no me fijé que si era más de uno o solo este Ay, ay, afogueiro cookie Creo que son dos setenta para subirlo al tope, ¿no? Creo que sí Tanto es que he subido, estoy seguro que sí Creo que era todo, ¿no? Ajá Quinto tiro, otro Otro monito Excelente A ver ¿Cuántos eran? ¿Uno? Veamos, me salió este monito Monito Ok Aquí ya está otro foguero Sí O sea, es que sí salen fácil los afogueiros La neta, sacar afogueiro es Para mí es sencillo sacarlo, porque Yo no compro paquetes a los onzo O sea, compro Bueno, comprar paquetes de internet sí es onzo, tal vez Pero Me refiero que Trato de hacer la compra más inteligente Que más Más sea redituable Entonces, ahí sí procuro No sé cuántos eran Órale Ah, me salió dos veces Ah, no, una vez Eh Ah, no mami Ya tengo 20 mil fragmentos Entonces podría comprar de estos 300 Pues la neta No me late mucho esto del Treasury La neta, los Treasury que sacaron No me laten No me interesan O sea, los veo Y no les veo la gracia Realmente de O sea, estoy hablando Desde la ignorancia Ah, claro Que no lo he leído así Al 100% No lo he probado con afogueiro O no sé con quién se relacione Pero Creo que uno es para matar Prácticamente a los summons Y que es el raro Y el otro Pues como que Uy No sé, como muy útil No lo siento Pero pues A lo mejor yo soy el menso ¿No? Bueno, aquí llevamos Algunas cositas Cositas ahí Mmm Ok, ok, ok Ah, la Torre del Caos Tengo que jugarla también Eh Ah Eso me llenó Bueno Yo creo que aquí Lo dejo Mmm La arena que sacaron ¿O qué? Ah, un fragmento de esta Pácatelas Que es Híjole Ya saca algunos fragmentitos Algún día voy a tenerlo ya El personaje De los principalsillos En 5 estrellas Alguno Si me sale una vez esta Ya Pero si no me sale Pues Estamos hablando que en 18 semanas No, ¿cuál es 18 semanas? Como en 9 10 semanas Ya la tendría Porque pues la puedes ir comprando En 10 semanas En como 3 meses ya tendría el tope 4 meses a lo loco Pues Es Pero si Pero si No 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 No